Camino frío en la noche Una leyenda por crear Viajando solo en tu locura Es el destino que no podés afar Dejaste tanta humildad Tanto talento sin mediocridad Contando historias de vida social Solo una viola para desahogar De vez en cuando todo es igual Estás con Dios y está tronando acá Ángel del rock and roll de la paternal Un viejo blues me hizo recordar Llevas tan cerca estás Lágrimas desbordan la ciudad Morir en ley Esa era tu verdad Morir en ley Esa era tu verdad Morir en ley Esa era tu verdad Sí ¡Bien! Nadie acepta la verdad Pero es la cruel realidad Ángel del rock and roll de la paternal Un viejo blues me hizo recordar Te vas tan cerca estás Lágrimas desbordan la ciudad Morir en ley Esa era tu verdad Morir en ley Esa era tu verdad Morir en ley Esa era tu verdad No, no, no Ángel del rock and roll de la paternal Un viejo blues me hizo recordar Te vas tan cerca estás Lágrimas desbordan la ciudad Moriré en ley, esa era tu verdad 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 Moriré en ley, esa era tu verdad